Venga, marcha el cuerpo. Antes de nuestro tiempo de la realera, tenemos Trending Topic, es lo que se habla en las redes sociales con Estre Gloria. Muy buenos días de nuevo. Buenos días de nuevo, en las redes sociales también e incluso en la propia calle. Hoy Evaristo es el Día Mundial de la Acción de la Supervivencia Infantil y también de la comida en lata. Yo prefiero más bien la comida hecha en mi casa, tranquilita, que huela bien. Bien, abrimos X antes Twitter y tenemos en Tendencias Argentina, Borrás Cavernar, el IRPF, Feliz Lunes, en Deporte tenemos a Vinicius, Carvajal y si te llamas Elena, tu nombre también es Tendencia Out. El motivo no tengo ni idea. Seguimos porque... Yo no sabía de ir a eso. Ni idea, ni idea. Felicidades a todas las aves. Felicidades a Elena por si acaso. Por si acaso. Abrimos espacio de lo que todo el mundo habla en Las Palmas, el carnaval. Y es que el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, sin duda, Marisco, totalmente, ha sido lo más comentado en las redes sociales por su emplazamiento a la zona del puerto. Nadie lo quería Bequeta, no lo quería el Parque Santa Catalina, ganan el tribunal en los vecinos y se va a... Ay, una noticia que... A la isleta. A la isleta, pero que es una noticia que el Canaria 7, audazmente, desveló a tan solo 7 horas de que nuestra alcaldesa desvelara el lugar. Vamos, que se quisieron marcar un hola en toda regla. Hola, mira qué bien me vas a hacer. Hola, esta es la de los famosos y demás. ¿Lo entendiste, Marisco? Sí, perfecto. Si te parece, voy a leer algunos de los comentarios que hay en las redes sociales acerca del emplazamiento del carnaval a la zona del puerto, porque las galas serán en el puerto. El mogollón será en la zona, ojito al dato, en la zona de Manuel Becerra. Agüita, ¿qué viviendas? Y los chiriguis será por la fábrica del hielo. También viviendas. También, efectivamente. Los comentarios te encuentran bastantes y variados, como por ejemplo, Henry. Henry dice que hay que darle una oportunidad porque puede salir muy bien. Bueno, hay gente muy positiva. Lorena, tenemos que el ruido, no sé, pero con el tráfico vamos a estar más contentos de lo que estábamos. Esperemos que tengan en cuenta todo eso. Leonor nos dice que viva la isleta y viva el carnaval. Bueno, yo tengo que decir que ayer numerosos vecinos también se pusieron en contacto con nosotros porque ayer fue la procesión de la Virgen de la Luz. También tuvimos el fin de semana pasado un evento Santa Catalina, la romería y para llegar a la isleta fue todo una odisea. Yo solamente espero que el carnaval, que nos santigüemos todos porque yo no sé lo que va a pasar. La que se va a formar, te lo adelanto. La que se avecina temporada 50. Bueno, bueno, y los vecinos que se están congregando están quedando para presentar una queja al ayuntamiento porque les colocan los actos principales del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria y eso tiene consecuencias. Totalmente. Y de lo que opinan en las redes sociales acerca del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, pasamos a un dilema social también en la zona. Del cual se ven afectados vecinos y vecinas de la isleta que no han dudado en ponerse en contacto con nosotros, Evaristo, debido a la inseguridad que están viviendo en la zona a razón de la proximidad del Canaria 50. Hemos aprovechado una reunión mantenida entre vecinos y la ONG Paz desde el deporte para conocer de primera mano lo que allí está ocurriendo. En la anterior crisis migratoria, el Canaria 50 pasó a ser un centro de primera llegada temporal en Las Palmas de Gran Canaria, más concretamente en nuestro barrio, en la isleta. Pero los últimos acontecimientos y el estado de emergencia migratoria en la que nos encontramos desde los ministerios, tanto del interior como de migraciones, por la ley de emergencia, lo que se quiere realizar es llevar a cabo una acción en el Canaria 50 para convertirlo en un centro de primera llegada permanente en Las Palmas de Gran Canaria. Lo cual desde el propio vecindario, desde los foros del barrio, pues evidentemente nos negamos y rechazamos esa propuesta, esa moción introducida, siempre con el beneplácito del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que creo que tiene la última palabra. Lo que se ha perdido es la sensación de seguridad de vivir en el barrio. Ya no solo el Canaria 50, porque muchas veces a los vecinos y a las vecinas se nos tacha de xenófobos y de racistas por vincular la delincuencia con la migración, y eso no es cierto. El problema que tenemos es el volumen de personas. Yo no soy miedosa ni soy racista, pero yo me voy por las noches a una piscina municipal cerca de mi casa y vengo a las 9 de la noche con mi mochila con el bañador mojado y de repente me encuentro a 4 personas o 5 porque no han entrado en el centro a la hora adecuada y se me ponen de frente. Yo no sé si esas personas me van a agredir o no, pero claro, como mujer siempre tienes que tener cuidado. Esto es pequeño. El barrio está fatal. Está fatal. Limpieza, inseguridad, hay droga, hay prostitución. Necesitamos que nos ayuden, que nos apoyen. Nosotros hemos sido los policías, los guardianes, los vigilantes del parque, pero estamos cansados. O sea, llevamos más de 3 años. Más de 3 años. Y para mediar entre los vecinos de la Esleta y el centro Canarias 50, estaba allí Jaco Marbolaño, que es el presidente de la ONG PAD desde el Deporte, con sede en la Esleta, y él ha estado como mediador entre los vecinos y el campamento. Y esto fue lo que nos dijo. ¿Cómo es lo que piden la mayoría de los vecinos para sintetizar? Pues sintetizando, básicamente, es el tema de respeto y de normas. Al final, no puede ser que en un campamento, porque un chico no llega a la hora que tiene que llegar, cinco minutos se retrasan, lo dejan en la calle. Eso no puede pasar. Especialmente, se comenta mucho el tema de esos contenedores, están tirados por todos lados las cosas. Y se quejan mucho también del ruido excesivo que hay en el tema de actividad deportiva dentro del campamento. Claro, los vecinos eso lo notan. Aquí, básicamente, lo que intentamos es irnos a la convivencia entre las instituciones que están gestionando en los campamentos y los vecinos del barrio. Está claro que cuando llegan personas de otras culturas, tiene que haber un acercamiento de culturas y un entendimiento de cuáles son las normas de convivencia. Entonces, bueno, en ello estamos. Un poco lo que hemos recogido hoy y vamos a intentar conseguirlo. Están todos en ello. Vamos a ver lo que sucede. Vamos a hacerle un seguimiento, porque sí que es cierto que esta sección está para también ayudar a las personas. Y hablaremos de ello también en nuestro tiempo de tertulia ciudadana que tenemos hoy como cada lunes. Esta es Gloria. Hasta el viernes. Chao. En Trending Topic.